Miguel No sabes lo que me pasó a mi por la cabeza Le quería decir algo a él Y le iba a decir, Miguel ¿Fuiste al médico? ¿Para qué? Es una voz ¿La ves? Se cogió dos de alto Para no verme Manuel Desafiarla, ¿eh? No le voy a decir que sí a todos sus caprichos, ¿eh? No le voy a decir que sí a todos sus caprichos Así conseguís lo que querés, ¿entendés? Yo no soy careta mía Bueno, para Para, con los viejos tenés que guardar tu orgullo, ¿eh? ¿Y? ¿Vas a hablar? Dale, tonto, habla Habla, re barrio No, pará, pero Lucia Tienes que decir lo del mal Dale, hematoma Habla No me mira Entonces me da más ganas de reírme ¿Vos no me mirás? Este es mi culpa Decile, decíle que yo tampoco quiero hacer nada Que me voy Y que el informe lo va a hacer Francisco Ah, tengo un tema nuevo No Tengo un tema nuevo ¡No te lo deje con un tema nuevo! Es negro de mi ajo ¡Para! ¿Qué pelotus? ¡Para! ¿Nos vamos con los chicos de la banda? ¿Con Rico? ¡Para! ¿Con Aldo? ¿A lo rico? ¡A lo rico! ¡Ay, chicos! ¿No saben lo que pasó? ¿Qué pasó? Yo no nos dictó a todos Y en especial a nosotras dos, Marisa ¿Por qué? Bueno, parece ser que es por lo del secuestro ¿Lo qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿De lo qué? Voy ¡No! Perdón Por favor No me querés Tenés que decir qué, nada ¿De qué? No, ¿de qué? ¿Él qué era? ¡Soltame! ¿Aclaraste las cosas con Blas? ¡Soltame! Pará, me diste un beso ¡No, no, no! ¿Cómo me diste un beso? Y aparte me apretó mucho el brazo ¡Soltame! ¡Ah, aclaraste! ¡A ver, niña! Le pongo una patada ¿Qué estás guiando vos? ¿Qué decís? Nada que ver Yo la invité Vamos a estudiar Bueno Bueno, si van a estudiar yo me voy Quiero los pies de mi cuadro No pude zafar de mi viejo Me tenés que ayudar ¿Con qué? No, se está riendo Es un boludo Escuchame Me tenés que hacer zafar de mi viejo No, de Marisa Todo así matemático Científico y metódico ¿Por qué no haces lo más lógico? Vas y le demuestras que sí la quieres Eso es lo que voy a hacer Gracias Me cansé De rogarle Con el llanto en el... ¿Qué te haces de decir? ¿Sudáfrica? Bueno, Feli, te dije mil veces Que no te juntes más con ella Vos te seguís juntando No parés de juntarte Todo el tiempo te juntás ¿Entendés? Y ya... Sí, no podemos chabullar más Pega la camionera, ¿eh? ¿Cómo? Encima el café lo peor es que yo no hablé ¿Entendés? De esta chiflada Vamos, vamos, vamos de nuevo Por favor, vengan conmigo Que hay una reunión con el señor Nosotros Que eso lo van a tener que hablar con él Hubo una fuga de cuatro alumnos de esta división Y entre los que quedaron Hay más de un cómplice No, pero nosotros Vayan preparando una cuarteada Porque... Bueno, me voy a dormir Amanhã Pará, pará, pará ¿Te vas? No, pará Soy el representante de Mía y de Pablo Ahora que son famosos Necesitan a una persona Un manager que cuide sus intereses Tarde Tarde, no Yo soy la persona indicada Tengo talento Soy un creador de estrella Entendésme No, tarde, no me digas Tarde, no me digas Tarde, no me pongo Escuchame Él Él quise decir Dígale, hijo Bueno, tranquilo Tomá Te dejo mi rol de presidencial acá Hasta que vengamos a pagar, ¿sí? ¿Vos me tomaste de idiota a mí? Este, este reloj es trucho ¿Cómo es trucho? Chorabate la boca Te hablás de mi reloj Eso Vamos de nuevo Bueno, gracias muchas Vamos, que... Me hacía mis talones Me mató, boludo Lo podrías haber mandado decencia, Felipe Es una boluda Está descargada ¿Cómo? ¿Qué descargada? ¿Cómo va a estar descargada? No, no, no Te la cancelaron ¿Cancelada? ¿Cómo va a estar cancelada? No, no, pará Ponéle la batería ¿Qué te pasa? ¿Sabés lo que me pasa? Que me enferma Que mi viejo se piense que soy tarado Que me compra este juguete Y se piensa que... Tardó Coco Pero pará No Y vos, botón, boludo No tardás nunca nada ¿Por qué se están ahí? No Perdón, no sé ¿Crees que vaya yo y la convenza De que yo Que la culpada no? No, no, no La idea de poner la ropa nueva Fui yo Así que yo tengo que dar la cara Además... Ay, no me mates Es que nos trabamos todo el tiempo